Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la rueda de prensa que dio hoy Ronald Koeman, habló de varios temas, pero sobre todo dejó claro que no existe una mala relación entre Antoine Griezmann y Leo Messi, que los ve entrenando muy bien, también ve química entre ellos en el terreno de juego, incluso fuera del campo. Que no cuela, que no cuela la supuesta relación, o mejor dicho, la supuesta mala relación entre Griezmann y Messi. Que son solamente intentos de parte de la prensa, sobre todo madrileña, y no madrileña, ojo, que también hay una parte de prensa catalana, que intentan desestabilizar al Barcelona, por intereses, lógicamente. Sinceramente pienso que no lo van a lograr, creo que Messi, Griezmann, Koeman y el Barcelona en general están por encima de esa prensa, y no van a caer en la trampa de estar mal y con malos rollos entre ellos, que no lo van a lograr, estoy seguro. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Mariana el Barcelona tiene un partido muy importante, a las 9 de la noche, hora española, en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Es un partido clave, para mí uno de los más importantes de la temporada en Liga. Y en estos partidos es donde se juega gran parte de la Liga, sobre todo en ese tipo de partidos. ¿Cómo va a jugar Ronald Koeman? ¿Qué sistema va a poner? Yo creo que está claro que el sistema de Koeman no se va a cambiar, el doble pivote va a seguir ahí. Y ahora vamos con la más que probable alineación. Ter Stegen estará en la portería. Lateral derecho estará con total probabilidad Sergi Roberto, veo que Koeman todavía no confía en Dest. Pareja de centrales estará en Piqué acompañado del Englet. Y lateral izquierdo, como no, va a estar Jordi Alba. Pareja de doble pivote estará Frinky de Jong, acompañado por Pjanic, por la baja de Sergio Busquets. De media punta estará Antoine Griezmann, acompañado en la banda derecha por Ousmane Dembélé. Y Pedri, que probablemente va a jugar en la banda izquierda. Y en la punta, como falso 9, estará Leo Messi. Me parece una alineación más que correcta. Creo que con las bajas que tiene el Atlético de Madrid, este equipo es capaz de ganar. ¿Por qué no? Pero lo más importante, diría yo, es intentar dar una buena imagen. Sobre todo de juego. Hay que sacar mañana los tres puntos, sea como sea, del Wanda. Van a ser muy importantes de cara a poder ganar esta liga. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.